¿Qué tal amigos? El mayor anhelo del presidente Danilo Medina era que cuando él saliera de la presidencia de la república poder caminar por las calles de la república dominicana y que la gente le agradeciera lo que él hizo en su gestión de ocho años de gobierno. A mí me parecía un anhelo hermoso, inteligente. ¿Cómo andan otros presidentes por el mundo? Sin tanta seguridad, sin tanta parapernalia, disfrutando lo poco o lo mucho que Dios le va a dar de vida a esos exmandatarios que normalmente hacen un trabajo admirable. En el caso del ex presidente Medina, ese anhelo no fue posible y no va a poder ser posible por la siguiente razón. En los últimos ocho años del presidente Danilo Medina, el presidente realizó 2.404 visitas sorpresas por un monto de unos 50 mil millones de pesos. Voy a repetir el monto que lo tengo aquí al frente. 50 mil millones de pesos. Exorbitantemente grande. Supuestamente se habían sacado a 400 mil personas de la pobreza y ese era un escándalo de forma inimaginable. Pero el escándalo era solamente en la radio y en la televisión. No realmente donde hacían la visita sorpresa. Esa gente era beneficiado con una promesa. Que en el 32% de los casos no se cumplió. Y en lo poco caso que se cumplió, llegaban partidas pequeñas, muy pequeñas. Y prometían 150 millones de dólares y llegaban 8. Y los 150 millones salían de palacio. Pero a los productores o a los campesinos, llegaban 8 o 10 millones, 15 millones. Y alguna vez se nos llegaba nada. Por eso, el anhelo del presidente Medina no va a ser posible. Porque en esa visita sorpresa se hizo un libro que quedó en la Secretaría Técnica, en el Secretariado Técnico de la Presidencia. Y ese libro está en Procuraduría. Ya no está en la Secretaría de Estado de la Presidencia en el Poder de París. No, 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 no. Está en mano de una patriota de apellido Germán y de nombre mire. Y ese libro está siendo evaluado minuciosamente por los equipos de técnicos de la Procuraduría General de la República. sobre lo que ya hay parte de los expedientes encaminados. Y hay cosas ahí que cuando el pueblo dominicano se dé cuenta se va a asustar. Más de lo que se asustó con el ex procurador y mucho más de lo que se asustó con los hermanos del presidente. Y se va a llevar un susto más grande que lo que pasó con los cuñados del presidente de la República. porque el presidente Medina se confió en el equipo de trabajo que él tenía que eran muy buenos pero eran muy buenos ladrones muy buenos desviando fondo muy buenos cogiéndose lo que no era de ellos. Y el presidente Medina pensó que tenía un equipo de hombres y mujeres bastante serio que lo estaban ayudando a hacer un trabajo incomiable. Y al principio eso parecía hasta de verdad. Porque yo pude conversar con algunos productores de algunas zonas a las que yo visito donde se hicieron visitas sorpresas y esa gente estaba feliz de que el presidente le habría hecho esas promesas. y estaban felices porque por fin la gente del campo estaba siendo vista con otros ojos. el problema era que prometían y solamente llegaba una parte prometían y solamente llegaba un pedacito prometían y llegaba un poquito no mucho pero si prometían 100 millones de palacios salían 100 millones el problema es que a su destino llegaban 10 llegaban 4 llegaban 3 llegaban 2 y en ocasiones no llegaba ningún dinero ni ninguna prebenda ni ninguna promesa. Repito en el 32% de los casos no llegó nada. ¿Hacia dónde iba ese dinero? Lo están investigando no se desesperen y yo casi estoy seguro el presidente Medina con su propia mano nunca tocó esos recursos pero era quien lo manejaba el presidente en persona era responsable de esos recursos y su gente lo engañó lo engañaron como dice Franklin mira como a un niño chiquitico y el presidente pensaba que estaba haciendo un trabajo excelente un trabajo incumiable un trabajo para ayudar a la gente que era lo que él realmente quería pero su equipo estaba diseñando otra estrategia su equipo estaba diseñando ser multimillonario más de lo que ya eran y comenzó a disiparse esa cantidad enorme de dinero que va a salir próximamente no vayan a pensar que eso se va a quedar eso va a salir pronto si ustedes se van a asustar porque a mí me dieron la cantidad de si no me atrevo a decirlo por este voy a esperar que salga de cuenta lo que quiero decir es que el mayor anhelo del ex presidente Danilo Medina va a hacer todo lo contrario a lo que él tenía anhelado y es muy probable el presidente no pueda salir a la calle por un buen tiempo cuando le echen el guante por ese expediente a mí me da pena porque las intenciones eran buenas era un buen proyecto pero como todo lo que el PLD hizo aquí se contaminó por el robo la mentira y la manipulación no era de extrañarse entonces que la visita sorpresa fueran de la misma manera por eso yo quiero decirle al presidente Luis Abinader presidente no se confíe mucho en su equipo de trabajo usted siempre ha sido un hombre exitoso y aparentemente parece y digo parece porque ya uno no puede confiar en nadie parece que saldrá exitoso y victorioso de la presidencia de la república genética de Cuatrevi así parece la percepción pero no deje que a usted le pase lo que le pasó al presidente Medina que su mayor anhelo no fue posible y no era mucho lo que le anhelaba salir por su pueblo por la calle dale calor a la gente eso era todo lo que el presidente no era una gran cosa pero ya el presidente sabía el expresidente Medina que lo habían engañado y una de las razones por la que nunca fue a entregar la banda presidencial en el palacio era porque ya él estaba avergonzado de algunas cosas que él mismo se había dado cuenta que estaba pasando es por eso que pierden las elecciones el expresidente se aísla y se queda como decimos nosotros en la parte de atrás sin hacer ruido sin hacer mucho bulto sin hablar con nadie solo lo necesario y se aísla en su trabajo y una vez que sale de la presidencia se aísla en su residencia ya el presidente sabía que lo habían engañado lo que él no sabía es que el engaño era tan enorme que el engaño era tan grande y en ese expediente de la visita sorpresa ustedes van a lo sorprendido van a ser ustedes porque ahí van a salir cosas que usted va a decir pero eso no es posible si es posible pero fulano no hizo eso si lo hizo pero y se cogieron todo ese dinero si se lo cogieron yo mismo después de revisar la data de todas las visitas sorpresas 2.404 visitas sorpresas la última en Aswa me quedé sorprendido después de revisar toda esa data y me apena que el presidente Medina no vaya a poder salir a la calle a darle calor a su gente ese era el mayor de sus anhelos después que saliera de la presidencia yo lo lamento por usted presidente Medina pero eso no va a poder ser posible observe que ahora que no hay ningún expediente abierto usted no se atreve a salir y no se atreve a salir porque usted sabe que fue lo que le hicieron usted que se consideraba un hombre brillante todo eso tigre lo engañaron y se lo como dice como dice nosotros como decimos nosotros los dominicanos se lo echaron a usted en un bolsillo y todo el mundo salió con recursos de la visita sorpresa y de otras tantas cosas y probablemente usted no tocara un peso de eso y va a tener que responder usted Danilo Medina por esas cosas que se están investigando y que usted sabe que se están investigando porque usted no es bobo usted tiene su fuente de información que le digna que le informan a usted de cada paso que se da en este país todavía de gente que está en el gobierno pero que no es del gobierno que pasa las informaciones por lealtad todavía al presidente ese es un tema que voy a tratar un poquito más adelante como están traicionando al presidente Luis Abinader con la información la información que debe caer aquí está cayendo aquí allá más para arriba y por otro lado así que pueblo de la República Dominicana no confíe en lo que te dicen verifica cada cosa antes de poner allí tu confianza porque aquí cosas que parecen reales no son reales y cosas que parecen inciertas son reales abre los ojos y verifica cada fuente de información de donde viene y quien la trae y con que intención la trae así que presidente Medina lo lamento mucho por usted porque yo también tenía el anhelo de que usted andara para allá y para acá saludando a todo el mundo porque usted tiene un don de gente y a usted le gusta compartir pero la visita sorpresas su familia los empleados de su gobierno y su gente sus amigos más allegados del partido de la liberación dominicana presidente lo engañaron y usted se va a dar cuenta un poquitico más adelante una diita más del engaño que le han dicho y no están arreglando nada presidente todo eso está ahí que puede ser verificado incluso por usted mismo si así usted lo quisiera usted sabe a donde fue la visita sorpresa vaya a visitar esa gente vaya a ver si tiene lo que usted le prometió pero no se lleve de que un sujeto le diga no, no, no vaya a ver al 32% no le llegó nada y a la otra parte le llegó una parte poca cuando su intención era buena cuando su proyecto era bueno y cuando la habilidad que usted proyectó manejando ese proyecto parecía una realidad que iba a encaminar a la gente del campo por un mejor sendero y por lo tanto a la República Dominicana hacia un mejor país hasta la próxima hasta la próxima la próxima